¡Hola mis amigos! En este quiz está aquí una vez más. Únete a nosotros para adivinar 60 personajes icónicos de Disney por sus canciones. ¡Vamos! ¿Puedes adivinar quién está cantando? ¡Sí, Rapunzel! ¡Es correcto, amigo! ¿Qué chica es esta? ¡Moana! ¡Es correcto! ¿Puedes adivinar? ¡Uh-huh! ¡Miguel! Intenta adivinar su nombre. ¡Tara! ¡La respuesta es alegría! ¡Hola! ¿Te acordaste? ¡Tienes que jugar! ¡Bueno, tengo que practicar! ¡Y no creo que... ¿La reconoces? ¡Me dijo que mi poder creería como las huesas que... ¡Guau, amigo! ¡Ella es Isabela! ¡Me dijo que mi poder creería como las huesas que... ¿Quién es esta chica? ¡Excelente, Elsa! ¡Ven a adivinarlo! La respuesta es Maui ¿Reconoces la respuesta? ¡Guau! ¡Cien por ciento es Ariel! ¡Intenta adivinarlo! ¡Mérida! ¡Es correcto! ¿Quién es esta? ¡Madre Góter! ¡Lo estás haciendo bien! Amigo, en este quiz realmente aprecia tus comentarios. Por favor, continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal. ¿Qué tal él? ¡No dessert! ¡Oh, sure! ¡We'll eat our dinner! ¡Right after you! ¡Ey! ¡Él es Furia! ¡No dessert! ¡Oh, sure! ¡We'll eat our dinner! ¡Right after you! ¡Ey! ¡Toma una adivinanza en vivo! ¡Qué maravilloso! ¡Bellas en acción real! ¿Qué personaje es este? ¿Qué personaje crees? ¡I can show you the world! ¡Shiny! ¡Ala Dino! ¡Eres muy inteligente! ¡I can show you the world! ¡Shiny! ¿Puedes adivinar? ¡Grodo a live in fear when I'm stuttering or stumbling! ¡I can always hear him stuttering and mo- ¡Ajá! ¡Exactamente es Dolores! ¡Dolores! ¡Grodo a live in fear when I'm stuttering or stumbling! ¡I can always hear him stuttering and mo- ¡Haz una adivinanza! ¡Mirabel es correcto! ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes la respuesta? ¿Sabes la respuesta? ¡Buen trabajo! ¡Esta es Gasele! ¡La siguiente pregunta! ¡Ana es correcto! ¿De quién es esta voz? ¡I'm wishing! ¡I'm wishing! ¡For the one! ¡La respuesta es Blancanieves! ¡I'm wishing! ¡I'm wishing! ¡For the one! ¿Qué personaje es este? Simba, de Rey León. ¿Qué hay de esta frase? ¡Oh sí, Acha! ¿Quién es esta? ¡Jasmin, princesa! ¿Responderá correctamente? ¡Perfecto! ¡Ese es Mulan! ¡Vamos a comprobar! ¡La respuesta es Cenicienta! ¿En quién piensas? ¡Meg, buen trabajo, amigo! ¡Meg, buen trabajo, amigo! ¿Lo reconoces? ¡Genio! ¡Señala la respuesta en vivo! ¡Vamos a poder ser parte de ese mundo! ¡Exactamente es Ariel! ¿Sabes la respuesta? ¡No es una sola palabra! ¡Vamos a un beso! ¡Hurra! ¡Él es Sebastián! ¡Haz una adivinanza! ¡Christoph! ¡Es correcto! ¡No es una pregunta difícil! ¿Haz una pregunta difícil? Pocahontas ¡Es la respuesta que estamos buscando! ¿De quién es esta voz? La respuesta es Tiana ¿Responderá correctamente? La respuesta es Luis Vamos a descubrirlo ¡Hurra! ¡Bey es correcto! ¿De quién es esta voz? Esta voz pertenece a Pumba Una pregunta simple para ti ¡Luisa! ¡Eres un genio! ¿En quién piensas en vivo? ¡Jasmin es la respuesta correcta! ¿En quién piensas? ¡Hola! ¿Respondiste correctamente? ¿Sabes la respuesta? ¡Hurra! La respuesta es Imelda La siguiente pregunta La respuesta es Aurora Intenta adivinarlo Este chico es Ernesto ¿Quién está cantando? ¡Sí! Este es Flynn Rider ¿Qué hay de esto en vivo? ¿Qué hay de esto en vivo? Cenicienta en la versión de acción real ¿Puedes adivinar este amigo? ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh! La respuesta correcta es Peppa ¡No, no, 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 no! Intenta adivinarlo ¡Campanita! Comenta si la conoces, amigo ¡Tú puedes hacerlo! Ella es Jessie de Toy Story ¿Sabes la respuesta? ¡No, no, no, no! Soy el rey de los swingers ¡Oh, the jungle VIP! ¡Hurra! ¡Rey Louis! Intenta adivinar Ella es Raya Conoce esta voz ¿Conoce esta voz? ¡Guau! ¿Reconoce la respuesta? Do those poor, unfortunate, soul ¡Guau! ¡Úrsula! ¡Es correcto! Do those poor, unfortunate, soul ¿Reponderá correctamente? I will face the world Fearless, proud and strong Perfecto, ese es Hércules ¡I will face the world! Fearless, proud and strong Lo reconoces ¿Puedes adivinar quién está cantando? Too many bad things that I can't keep count Reina Amaya Reina Amaya es correcto, amigo Reina Amaya es correcto, amigo Too many bad things that I can't keep count En vivo Vamos a encontrar su nombre ¡Qué maravilloso, Pinocho! ¡Qué maravilloso, Pinocho! ¡Qué maravilloso, Pinocho! ¡Qué maravilloso, Pinocho! Vamos a encontrar su nombre ¡Gastón! ¡Vamos a descubrirlo! Mate de Cars ¡Ven a adivinarlo! Just keep swimming Just keep swimming Just keep swimming ¡Genial! Amiga el amigo Ella es Dory Just keep swimming Just keep swimming Just keep swimming Vamos a descubrirlo Alicia es correcto ¿Qué personaje crees? I can read your future I can change it around Some Doctor Facilier I can read your future I can change it around Some ¿Qué hay de esta frase? Am I a baby pigeons Frouting wings to soar Oh sí, Vanélope Am I a baby pigeons Frouting wings to soar No es una pregunta difícil No es Juanita Her eyes Hector de Coco No es Juanita Her eyes ¿Cuál es esta canción de película? ¿Cuál es esta canción de película? Círculo de la vida del Rey León Esperamos que responda correctamente Let it go Let it go Let it go When all rise Like Esta canción es Let it go The Frozen Let it go Let it go When all rise Una pregunta fácil Exactamente es bajo el mar La sirenita Vamos a descubrir la respuesta What can I say except You're welcome You're welcome De Moana What can I say except You're welcome ¿Qué tal esta canción? We don't talk about brew No, 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 no No hablamos de Bruno de Encanto We don't talk about brew No, 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 no Apuesto que responderá correctamente Try everything de Zootopia Try everything de Zootopia Try everything de Zootopia Try everything de Zootopia Tu oportunidad para responder Cuando empiece a vivir enredados Haz una suposición Sí, una canción de Moana Sabemos el camino ¿Reconoces a esta? Increíble Tienes un amigo en mí Toy Story You've got a friend in me Pies looking alien ¿Puedes adivinar? Into the unknown Otra canción de Frozen En este quiz realmente aprecia tus comentarios Por favor, continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal Échale un vistazo Colores en el viento, Pocahontas ¿Qué hay de esta? Parte de tu mundo de Sirenita ¿Reconoces esta película? Haré de ti un hombre Mulán ¿Cuál es esta canción? ¿Qué hay de esta? The light of the sky you see It calls me How far I will go De Moana Intenta adivinarlo Mother knows best One way or another Something will go wrong Mother knows best De enredado Mother knows best One way or another Something will go wrong ¿Sabes la respuesta? The first time in forever There'll be Por primera vez en años Frozen For the first time in forever Señala la respuesta A dream Is a wish Un sueño es un deseo La cenicienta A dream Is a wish Vamos a hacer una suposición Pobres alma de desgracias La sirenita Pobres alma de desgracias La sirenita Intenta adivinar esta Reflejo Mulan Danos la respuesta Un mundo ideal Es la canción De Aladín Haz tu mejor esfuerzo Veo la luz Enredados ¿Qué piensas? La familia Madrigal Es la canción De Encanto Vamos a identificar La respuesta Toque al cielo De Valiente ¿Qué tal esta? Hurra Un amigo fiel Aladín La siguiente Les rêves desamoureux Son como le boom Le festín de Ratatouille Les rêves desamoureux Son como le boom ¿Sabes? It's an open door El amor es una puerta abierta Frozen Todavía estamos esperando tu respuesta Bella Esta canción de la bella y la bestia Acuesto que responderá correctamente Un poco loco Un poquititito loco Un poco loco de Coco Identifiquemos la respuesta ¿Qué más puedo hacer? Es la canción de Encanto No es una pregunta difícil Roba el show Elemental Lo estás haciendo genial La siguiente Cuando estamos juntos Frozen ¿En qué película está pensando? Quiero ser como tú El libro de la selva Adivina esta Haré de ti un hombre Mulán Échalo un vistazo Hakuna Matata Hakuna Matata De Rey León ¿Puedes adivinar? Este deseo de deseos Este deseo de deseos Señala la respuesta La bella y la bestia La bella y la bestia de la película es del mismo nombre Reconocerá la respuesta Puedes sentir el amor esta noche Del Rey León Conoce a esta película Cuando desea con todo el corazón Pinocho Vamos a encontrar la respuesta Algún día mi príncipe vendrá Blancanieves y los siete enanitos Vamos a encontrarla Esperando un milagro En Encanto La siguiente Descuro a héroe Es la canción de Hércules Vamos a descubrirlo La bella y la bestia de la bella durmiente ¿Cuál es esta canción? Príncipe Ali en Aladín ¿Conoces la respuesta? Príncipe Ali en Aladín ¿Lleva el camino? Raya y el último dragón ¿Responderá correctamente? Príncipe Ali en Aladín Príncipe Ali en Aladín ¿Dónde estás, Moana? Identifiquemos la respuesta No tengo cuerdas de pinocho La siguiente pregunta Tengo un sueño enredados ¿Puedes adivinar? ¡Tarán! Este es mi hogar, el rey león Señala la respuesta El tiempo de tu vida, bichos Una pregunta simple para ti Así es el amor, la cenicienta Intenta adivinarlo Sin palabras, es la canción de Aladín ¿Puedes adivinar? ¿Quieres hacer un muñeco de nieve? De Frozen ¿Quieres construir un muñeco de nieve? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es ese? Soy Moana de Moana ¿Qué tal esta canción? Esa es la vida en pareja ¡Oh! ¡Buen trabajo! Haz una suposición ¡Sí! ¡Orgulloso corazón de Coco! Vamos a adivinarlo Algunas cosas nunca cambian ¡Frozen! Haz tu mejor esfuerzo Ve la distancia de Hércules Apuesto que responderá correctamente 100% es Fuego Infernal Del Jorobado de Notre Dame ¿Sabes la respuesta? Nadie como tú de un juguete rojo ¿Puedes adivinar? Érase una vez un sueño La Cenicienta Nos alegra que hayas unido a nosotros Para el juego de hoy Si te divertiste No olvides suscribirte a nuestro canal Usando el botón de la derecha Sigue explorando otros divertidos quizzes A la izquierda ¡Hasta luego amigos! Adiós Gracias.